Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, en esta ocasión, como saben, vamos a completar los desafíos de esta semana correspondiente Como saben, nos tocan los desafíos de misión de Midas Y al completar estos desafíos, ya vamos a poder conseguir lo que vendría siendo el estilo de espectro o de sombra de la gente Midas Ahora sí, sin más preámbulos, podríamos comenzar con este video Antes que nada, te quiero recordar que no se te olvide suscribirte, dejar tu like, que en serio es de mucha ayuda Y también no se les olvide utilizar el código Jacobo en la tienda de Fortnite, que en serio ayuda demasiado para seguir creando contenido como este Les quiero dar un aviso importante y es que el día de hoy me estaré encontrando en directo aquí mismo por mi canal de YouTube En el cual vamos a estar esperando el nuevo evento, voy a empezar una hora antes de lo que comience el evento Así que si gustas acompañarme y venir aquí a comentar todo lo que está sucediendo Bueno, eres bienvenido, aquí te voy a estar esperando en el directo de esta ocasión Pero bueno, vamos a comenzar rápidamente con el primer desafío Para el primer desafío hay que eliminar jugadores con una escopeta, un fusil de asalto y un subfusil Simplemente hay que hacer una eliminación con estas armas que nos están nombrando Que vendría siendo la escopeta, el fusil de asalto y un subfusil En total son 3 eliminaciones, mi recomendación para que puedas completar este desafío lo antes posible Métete al modo de refriega de equipos y ahí ya te vas a poder hacer diferentes kills con diferentes tipos de armas Pero si eres demasiado bueno, que yo sé que lo eres, lo puedes completar en una sola partida Para el siguiente desafío hay que registrar cofres en partidas distintas Hay que hacer 7 cofres en 7 partidas distintas Esto quiere decir que por cada partida que vayamos jugando hay que recoger un cofre Cuando nos maten o la ganemos Bueno, vamos a recoger otro cofre en la siguiente partida y así sucesivamente Para el siguiente desafío hay que eliminar a un jugador o un secuaz con un arma legendaria o de jefe Hay que hacer en total 3 eliminaciones con un arma legendaria o con una arma de un jefe La verdad es que este desafío siento que está un poco sencillo si es que encuentras un arma legendaria Pero en esta ocasión para que lo puedas completar con los riesgos posibles Te voy a enseñar como lo completé yo de una forma fácil y sencilla Simplemente yo caí en lo que vendría siendo la gruta como estarás viendo tú en pantalla Y caí en lo que vendría siendo esta parte superior Aquí me encontré a este secuaz que tiene lo que vendría siendo el sniper pesado Bueno, se lo quité y empecé después de eso a buscar a lo que vendría siendo a Brutus para quitarle su alma Te riego que recojas este sniper ya que bueno, si le alcanzas a dar de headshot Simplemente lo estarías bajando ya casi casi De hecho ya tendrías un 90% de vida menos al Brutus Y bueno, simplemente después de eso ya recogeríamos su arma y empezaríamos a matar a toda la gente Pero si no puedes agarrar un arma legendaria cualquiera ya sea una SCAR en sí Y ya simplemente hay que hacer 3 eliminaciones Para el siguiente desafío hay que curar a compañeros de equipo con una bazooka de vendajes Hay que hacer un total de curar a 200 de vida a compañeros de equipo Simplemente te recomiendo que si no tienes amigos así como yo Bueno, vétete al modo de refriega de equipos Intenta encontrar lo que vendría siendo una bazooka de vendajes Y empezar a curar a tus compañeros del mismo bando de refriega de equipos Y simplemente ya el desafío lo estaríamos completando Esto lo puedes hacer en una o en diferentes partidas No importa el orden en que lo hagas Para el siguiente desafío hay que bailar a los 10 segundos de derribar a un secuaz Hay que hacer esto 3 veces Bueno, lo que quiere decir es que cuando eliminemos a un secuaz Simplemente hay que empezar a bailar O sea, cuando lo derribes simplemente empieza a disparar Cuando se caiga tienes 10 segundos para acordarte que tienes que bailar Entonces mucho detalle cuando estés matando a los secuaces Baila, la verdad es que si matas a 3 secuaces rápidamente Y en las 3 bailas Este desafío lo estarías completando Para el siguiente desafío Y uno de los más tediosos que podríamos decir Busca diferentes llaves para tubos dorados En total hay 5 llaves restantes por el mapa En esta ocasión te voy a enseñar la forma más sencilla Y mi recomendación Si es que no eres muy bueno Ya que la gente está cayendo aquí en normales Bueno, métete al modo de refriega de equipos normalito Si empezaríamos con la primera llave que se encontraría en el faro de Loki Aquí mismo en donde estás viendo tú en pantalla Simplemente intenta quedarte un poquito en el aire Para que te quedes hasta arriba de este mismo faro La verdad es que no pude tomarle captura a esta llave Ya que la había mucha gente que me quería disparar Entonces simplemente ahí en donde estás viendo tú en pantalla Se encontraría la primera llave Iríamos con la segunda llave que se encontraría en acumulaciones airadas Justo ahí al lado de la segunda fábrica Bueno, ahí se encontraría De hecho tú lo estás viendo en pantalla Se encuentra enfrente de la segunda fábrica Hay un tubito ahí Y ahí se encontraría la segunda llave correspondiente Iríamos por la tercera que se encontraría en muelles mugrientos La verdad es que esta sí está un poquito escondida Más de lo normal Pero bueno, simplemente te voy a decir Cómo puedes ubicarte rápidamente Vete a lo que vendría siendo muelles mugrientos Y ve donde se encuentra la M de mugrientos Bueno, ahí abajito de la M Vamos a ver que ahí se encontraría lo que vendría siendo como una casita Ahí abajito empezamos a cortar esto como de metal Estas vallas Y simplemente ya veríamos la tercera llave ahí abajo De hecho vas a ver que hay como agua Pero bueno, la forma en la que lo puedas ubicar rápidamente Yo te aconsejo es métete abajito de lo que vendría siendo la M de mugrientos Y ahí simplemente estaría la tercera llave Iríamos por la cuarta llave que se encontraría a un lado de pantano pegajoso En estas como tipos chocitas que están ahí al lado de Slurpee Y arriba de la plataforma Bueno, simplemente ahí la estarías encontrando fácilmente Así como lo estás viendo tú en pantalla De hecho se encuentra como unos tubulares La verdad es que tampoco le puede tomar captura aquí Ni poderles enseñar bien Ya que tenía gente que me quería matar Pero bueno, ahí se encontraría la cuarta llave Y para la última llave se encontraría hasta atrás de Campo Caligne En este monito de tubo dorado Bueno, simplemente este tubo se está moviendo a lo largo de toda esta temporada Me recuerda mucho a los monitos de piedra De la anterior temporada Pero bueno, X Simplemente tendremos que venir a esta ubicación Como te digo se encontraría atrás de esta montañita De hecho tú lo estás viendo en pantalla Yo para poder completar este desafío Tuve que bajar con lo que vendría siendo una lancha motora Pero bueno, simplemente ahí se encontraría Hubo bastante gente que cayó aquí Y rompió la mitad del monito Pero bueno, la llavecita se queda ahí en el aire Simplemente hay que subir y recogerla Y ya tendríamos este desafío completado Pasaríamos con el siguiente desafío Y el más difícil que podría decirles yo Si es que no eres paciente Y la verdad es que yo me estresé muchísimo Vendría siendo pez con pez A bordo de un chopa Simplemente en esta ocasión te voy a recomendar Venirte aquí en lo que vendría siendo acantilados arenosos No caería en esa ubicación Sino arribita En donde se encontraría una de estas bases de espectro O de sombra Y simplemente cuando caigas Recoge el chopa Y llévatelo a las islas Que se encuentran al lado de acantilados arenosos Ahí se encontrarían unas islitas Y empieza a buscar en donde se encontrarían Estos puntos de pesca También en esta isla en la que yo caí Se encuentran diferentes tipos de cañas de pescar Entonces puedes agarrar una Y de una vez que ya hayas ubicado los puntos de pesca Simplemente empieza a pescar Ponte al lado del chopa Y empieza a pescar Así como lo estás viendo en pantalla Y después de haber pescado otras peces El desafío lo tendríamos completado Para el siguiente desafío Hay que infligir daño a jugadores o secuaces en el yate Y la agencia en una misma partida Ojo El desafío creo que sin dudar Más difícil o más tedioso O más complicado de todos los de la semana Si de por sí los otros eran tediosos y complicados Este lo es aún más En esta ocasión mi recomendación Y la cual yo lo pude completar fácilmente Fue caer aquí en la agencia Y simplemente cae en este lugarcito En donde yo vine a caer De hecho aquí siempre vas a encontrar un arma Entonces intenta caer por esta arma Intenta caminar poco a poco Obviamente sin que te vea la gente y los secuaces Y cuando veas un secuaz simplemente disparale Una vez disparándole al secuaz Intenta subir rápidamente por el chopa Si es que no te lo han ganado Y de ahí vete rápidamente a lo que vendría siendo el yate Con la ayuda del chopa También lo podrías hacer con una lancha Pero obtendrías la complicación de que Si en los de estos laguetos te empiezan a disparar Probablemente te maten Pero si no puedes hacer esto que te digo Ya de ahí recogiendo el chopa Yo me fui a lo que vendría siendo el yate Llegué rápidamente Vi a un jugador y le disparé Y después le disparé a un secuaz Por si acaso se me bugueaba el desafío Y ya rápidamente lo tendríamos completado Para el siguiente desafío Hay que visitar la agencia El hombre de mimbre Y camposanto colesterol En una misma partida En esta ocasión te recomiendo Caer en lo que vendría siendo Primero finca frenesi Que aquí es donde se encontraría El hombre de mimbre Y bueno como estarás viendo tú en pantalla Simplemente hay que ir a visitar Al hombre de mimbre De ahí bajaríamos rápidamente A lo que vendría siendo la agencia Y después de ahí iríamos Por camposanto colesterol Que se encuentra un poco escondido Entre alameda afligida De hecho este lugarcito Se encuentra cuando hicimos Los desafíos de gnomos vs osos Si se acuerdan De hecho todavía el video está por el canal Para que vayan a verlo Si no lo han completado aún Pero bueno aquí se encontraría Que serían las cabezas De tomate town Y de la hamburguesa Simplemente aquí se encontrarían Y ya una vez visitando Estos tres lugares Ojo te lo recomiendo Es en una misma partida Así que no se te vaya a pasar Que esto lo tienes que hacer En una misma partida Si te sales No te va a estar completando Este desafío Y bueno iríamos Con el último desafío De esta semana Infligir daño a secuaces Mientras llevas un disfraz En total hay que hacer 100 de daño A secuaces En esta ocasión Mi recomendación Intenta pues obviamente Disfrazarte Y después de ahí Intenta tener Lo que vendría siendo Una escopeta en mano Para que puedas bajar Más de 150 O sea intenta Apuntarle a la cabeza A cualquier secuaz Y ya estarías Completando este desafío Ya si tienes Lo que sería Una sniper También lo podrías Completar fácilmente Y bueno ya Si estaríamos Completando toda esta semana De desafíos Correspondientes La verdad es que No estuvo tan difícil De completar Si un poco tediosa Y un poco estresante Para terminarla Pero dentro de lo que cabe No nos tardaremos Casi nada Y así ya tendríamos Todo esto Completado Les recuerdo Que si el video Les fue de utilidad No se les olvide Suscribirse Dejar su like En serio Es de mucha ayuda Y también Utilicen el código Jacobo En la tienda De Fortnite Toda la gente Que lo esté utilizando Mándenme foto Para mandarles Un saludote Ahora si Esto sería todo Por el video De esta ocasión Si te gustó Deja tu like Y ahora si Nos veremos En la próxima En un ratito más Por el canal Tendrán el video De como conseguir El estilo de sombra O de espectro De esta misma skin Ahora si Nos vemos Bye bye amigos Tendrán el video